Este video es necesario, se tenía que hacer y se hizo. Por eso te pido que si lo estás viendo, lo veas hasta el final y lo compartas. En el programa de hoy les estaremos enviando algunos mensajes al pueblo cubano y esperamos que con ellos despierten y abran los ojos. Mensajes de esperanza, de conciencia, incluso a muchos, les estaremos llamando la atención. Mientras lo hacemos, les estaremos dando voz a otros cubanos que también lo están haciendo. Desde una cubana que les dice, basta ya que no eres el centro del universo. Ustedes no son el centro del universo. Ahora mismo hay guerra. Algunos como esta cubana lo hacen con fuerza, energía. Otros lo hacen mediante el arte. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de abismo. El cambio es un espejismo porque aquí no cambia nada. Y para cambiar la jugada hay que empezar por ti mismo. Esto se tiene que decir y lo diré, puesto que hay niños en Cuba que ni atención médica tienen. Este es mi pequeño llorando a mí, que nació con una atresa sofáica. Es decir, se alimenta por esta sonda conectada al estómago con el renguino. El niño cubano hoy ni dormir puede por los apagones. Y se va para la escuela sin desayunar. Sin dormir, sin desayunar y pasando el trabajo de la vida. Así tiene que vivir un estudiante aquí en Cuba. Pueden ver mis ojeras. Como digo en todos mis programas, mi objetivo es generar conciencia. Dicho esto, al lío. Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Yo soy Alessander Ponce. Esto es InfoCuba TV. Y comenzamos. Quiero comenzar por la motivación que he tenido para hacer este video. Y es que Cuba acaba de ser reelecta para integrar el Consejo de Derechos Humanos ante la ONU. Por esto te tengo que decir basta. Basta de creer que va a venir un Mesías a salvarte. Dios es todopoderoso. Y si usted cree en él o no, mi respeto para usted y la religión que profesa. Pero basta de creer que Dios va a venir a salvarte porque no lo va a hacer. Basta de creerte el centro del universo. Basta de creerte las mentiras del régimen. Basta de creer que Estados Unidos es el enemigo. Basta de creer que ellos son aliados también. Estados Unidos se rige por el mandatario de turno. Y hoy es Biden y el pueblo cubano a Biden no le interesa. Basta de querer vivir como mantenido. Basta de mostrarte apático ante la situación que atraviesa tu país. Basta ya. Basta ya. De estar llamando como unos parásitos de allá para acá para decir que no tienes aceite, que no tienes vinagre, que no tienes arroz, que no tienes frijol, que no tienes agua, que no tienes electricidad. Basta ya. Ustedes no tienen nada de eso, pero se pasan las 24 horas del día sentados en Facebook y en WhatsApp mirando lo que todo el mundo hace. Basta ya. Hasta que ustedes no entiendan que ustedes no tienen nada de eso por la falta de libertades que ustedes tienen en su país, ustedes van a seguir con falta de todo y el descaro los va a tapar. Ustedes no son el centro del universo. Ahora mismo hay guerra. Hay una guerra. Ustedes vienen como los rusos atacaron a los ucranianos. Palestina está atacando a los israelitas. Pero tú veas a esa gente ahí, coño, fajado por lo de ellos, sin llamar a nadie. Ayúdame, no tengo, ayúdame, no tengo. No, tú los dejas ahí fajado por su patria, por sus libertades, por lo que ellos han hecho por su país. Y ustedes, llamando para acá y conectados las 24 horas del día en Facebook, en WhatsApp, en todas las redes sociales. Señores, no llamen más. Aquí estamos bien. Aquí el homeless está limpiando los parabrisas de los carros en cada esquina. Puede ir y comerse un McDonald's. Yo te recuerdo que en Cuba tú eres médico y no eres ni capaz de poder comprarte un pan con croqueta. Basta ya. Basta ya de aparentar una valentía que a la hora de la verdad está disfrazada de cobardía. Deja de pensar ya que ser valiente es no tener miedo, porque eso no es valentía. Ser valiente es dar el paso al frente y aunque te estés muriendo de miedo, no detenerte. Basta ya de tanto aguante, de callar, del silencio. Hoy en Cuba los niños están pasando hambre, miseria, necesidad. Niños que se les están negando la atención médica o una operación para que puedan vivir con dignidad. Este es mi pequeño llegando a Niva, que nació con una tres sesos coaguetas. Es decir, se alimenta por esta sonda conectada al estómago con el renguino. Todo lo que él consume es líquido. Puré, jugo, yogur, todo es líquido. Yo vivo una chiquera que me da el gobierno que no me alcanza para comprar su alimentación. Y soy madre de dos niños además. Es por eso que necesitamos que Ayola le haga en el trasplante, para que pueda comer por su boca, porque en 13 años nunca ha podido comer por su boca. Totalmente se alimenta por esta sonda. Es por donde se le pasa todo su alimentación. Por el sufrimiento de este niño y de todos los niños en Cuba, unamos nuestras voces y gritemos basta. Recuerda que la verdadera huella que dejas en este mundo es el resultado de tus acciones. La belleza real no se encuentra en tu aspecto, sino en las obras que realizas. Olvidemos el pasado, concentrémonos en el futuro. Cuba hoy necesita un cambio, pero para cambiarla necesitamos primero cambiar nosotros mismos. Están los que fuman versos y exhalan literatura, los borrachos de locura se saben de amor inmersos. Están los que de universo tienen llena la barranca, doliendo al cruel que la arranca, al corazón sus castigos y de leopardos y abrigos quemaron la rosa blanca. Dólares contra dolores, quita y pone y pone y quita. Hay una deuda infinita, infinitos dictadores. Siempre espinas, nunca flores, sigue el presidio del tren, un exilio de rehén, manteniéndoles la rumba y la isla en una tumba, aparentando el Edén. Un montón de chamas presos, un montón de madres solas, no hay panes, pero si hay cola, no hay carne, pero si hay huesos. Derraman llanto los besos, crece el exilio y la huida, mueren los vivos en vida, viven los muertos su pena. Así crece la condena de una isla sin salida. Ni Biden, ni Donald Trump, ni dólar, ni MLC, aquí el problema es usted y sus vicios de cabrón. Ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de abismo, el cambio es un espejismo, porque aquí no cambia nada y para cambiar la jugada hay que empezar por ti mismo. Si no cambias, no creces, si no creces, no vives. La grandeza de una persona se mide por su logro y el mejor logro ahora es cambiar uno mismo. Nunca es tarde para unirnos, nunca es tarde para luchar, nunca es tarde para gritar abajo el comunismo. Están matando a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los paralíticos, están matando a los presos políticos. Desde la prisión provincial, de las Tunas, hoy el preso político, Michael Brizuela Licea, me hace llegar el alimento que le dieron en horas del almuerzo. Como pueden observar, él con su puño y letra ha escrito aquí sobre el agua que le están dando a los presos, que viene de una presa directamente al consumo de ellos. Pueden observar el agua común de la población y el agua que están consumiendo los presos. Esta es de la población y esta amarilla es de los presos, donde él dice que está llena de lombrices y parásitos, de larvas y del todo y lo tienen que consumir a sí mismo. Aquí pueden observar en el fondo, hay incluso hasta larvas. Esto es un churro, algo negro, prieto. Mira ahí, mira, todo esto. Miren el arroz que consume un preso en la prisión, ya que Mariela Castro, según ella, los presos en Cuba ponen mejores que la población. Cuando en el típico de las Tunas hay más de 400 desnutridos, llenos de parásitos, con bacterias, a base del agua y el mal alimento que a diario se le da a los presos. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el Parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.